Con respecto a la doctrina de los bautismos, de la cual Shaul habló a los judíos mesiánicos, a los judíos mesiánicos israelitas, en el libro de los hebreos, vemos, en el libro de los hebreos, vemos la identificación, vemos el bautismo de identificación, este no es el bautismo de purificación, no es el bautismo de sufrimiento, aunque está relacionado, sino que es el bautismo de identificación, y en el día de, en el día de Pentecostés, en el día de Shavuot, es la primera vez que a alguien se le permite hablar, que a alguien se le permite decir que Yeshua es el Mesías, y ese honor, ese privilegio, se le dio a Pedro. Pedro fue quien confesó a Yeshua cuando le preguntó, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y cuando los discípulos dieron todo tipo de respuestas, él apuntó a Pedro y le preguntó, ¿Quién dices tú que soy yo? Y él dijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Yeshua dijo, bienaventurado eres, Pedro, esto no te lo ha mostrado carne o sangre, yo no te lo he mostrado, mi Padre que está en el cielo te lo ha mostrado. Luego se volteó a todos los discípulos y les dijo, no se lo digan a nadie, porque debo ir a Jerusalén, donde seré entregado en la mano de los gentiles, y los gentiles me matarán. Él no le permitiría a nadie que dijera que él es el Mesías, porque él vino la primera vez para cumplir el rol del profeta al que debemos escuchar y obedecer. Ese es el Evangelio, las buenas noticias de que el profeta de quien Moisés profetizó ha venido, que el profeta que debemos escuchar y obedecer ha venido. Él ha establecido las reglas del reino, este es el Evangelio del reino y él será el juez de todo el mundo, de todos los que escuchen y obedezcan y de los que no. Y la primera cosa que él dijo y el último mandamiento que le dio a sus discípulos antes de este evento fue que predicaran las buenas nuevas y los que creyeran, los que escuchen y obedezcan serán bautizados y aquellos que se bautizan serán salvos. Pero los que no escuchan ni obedecen las palabras de ese profeta, las palabras de Yeshua, ellos serán juzgados. Pedro, en el día de Pentecostés, lo va a decir un poco más agresivo. En Hechos capítulo 2, versículo 36, Pedro dice, por tanto, por tanto, ahora usted tiene que regresar y leer todo el capítulo para saber a qué se refiere cuando dice por tanto. Es por eso que no voy a leerlo todo, usted necesita regresar y leerlo. Por tanto, que toda la casa de Israel sepa ciertamente que Dios ha hecho a este mismo Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado, Señor y Mesías. Ahora, la palabra Señor está en minúscula, solo la S está en mayúscula, Señor. Pero este no es el testimonio, esto no es lo que esperamos del profeta y lo que han dicho los profetas, porque los profetas han dicho que él no solo es el Mesías, sino que también se dice, según Zacarías, que el Mesías, cuando regrese a la tierra, se sentará en el trono del rey David, él juzgará a las naciones y todas las naciones vendrán a Jerusalén para la fiesta de Tabernáculos y adorarán al Señor Jehová Sebaot. Este mismo Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho, Jehová y Mesías. No Jehová el Padre, sino Jehová Sebaot. El Hijo tiene la autoridad, él viene en el nombre de la autoridad del Padre. Todo el poder en el cielo y la tierra me ha sido entregado, dijo él. Todo el poder, a él se le ha dado el poder y la autoridad de juzgar, él será el juez. Él vino la primera vez y fue anunciado como el profeta al que debemos escuchar y obedecer. Él regresará de nuevo con su presencia personal en la tierra y reinará como Jehová Sebaot, con todo el poder y toda la autoridad. Este mismo Yeshua, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo ha hecho, Jehová lo ha hecho, Jehová Sebaot y Mesías. Ahora, cuando ellos escucharon esto, fueron conmovidos en sus corazones y le dijeron a Pedro y al resto de los discípulos, hombres, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. Ustedes lo mataron, arrepiéntanse. Ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse. Y sean bautizados, cada uno de ustedes, sean bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías para la remisión de pecados. Eso es lo que Yeshua dijo y eso es lo que van a hacer. Y él dijo, ustedes recibirán, ustedes la vano, recibirán la manifestación, recibirán el don del Espíritu Santo. Dios el dador, el Espíritu Santo, ha dado el don en el día de Pentecostés, el don del Espíritu Santo. Y allí lo han manifestado. Lo han manifestado al hablar en lenguas. Y él dijo que cuando ustedes, que cuando ustedes hagan mikve, hagan inmersión y se identifiquen con la muerte, entierro y resurrección de Yeshua, confesando que él es el profeta al que debemos escuchar y obedecer y hayan confesado esto y continúen confesando esto el resto de sus vidas, entonces ustedes no solo serán salvos, sino que también recibirán la vano, el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos aquellos que Jehová, nuestro Elohim, quiera llamar. Esta es una de las cosas hermosas que el griego hace al no traducir el nombre de Jehová, al no traer su nombre, sino usando la palabra kurios y feos. Y es porque de esta manera, en el español, usted tiene que pensarlo. Todos aquellos que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Todos los que Jehová, nuestro Dios, llamare. Versículo 41. Y los que recibieron su palabra con gozo, con gozo, apodejomai, recibieron subjetivamente, recibieron su palabra, fueron bautizados. Ellos la recibieron, la creyeron, la obedecieron. Si la vas a recibir, subjetivamente, entonces la vas a obedecer. Y ellos se bautizaron. Y en ese mismo día, se añadieron alrededor de tres mil almas. Ahora vamos a Hechos, capítulo 8. Aquí está un verso hermoso. Un hermoso incidente. Había un brujo, un hechicero, en Samaria, llamado Simón, que usaba hechicería para engañar a la gente, haciéndose pasar por alguien grandioso. Al cual todos le daban atención, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de Dios. Esto lo vemos suceder hoy en día con los televangelistas, que hablan de tener el gran poder de Dios. Se quitan el traje, lo agitan y todas las personas caen. Esto es brujería. Son espíritus demoníacos operando. Escuchen lo que enseñan. Nada acerca de la Torah, nada acerca de los mandamientos. No enseñan nada de lo que Yeshua enseñó. Nunca bautizan a nadie. Es pura brujería. Es pura hechicería. Es puro satanismo al despliegue en la iglesia cristiana. Y luego recaudando dinero. Ah, él tiene el poder del todopoderoso. Él encanta a la gente, haciéndolos pensar que él es alguien poderoso. Y entonces la gente le envían todo su dinero, y él tiene millones de dólares, vuela en jets privados, y tiene casas multimillonarias, y es multimillonario, y todas estas cosas, y... y... tiene un Rolls Royce, y todas estas cosas. Vean a todos estos hombres. Este es el gran poder de Dios. Esto es lo que decían. Este es el gran poder de Dios, y ellos le estaban atentos, porque por mucho tiempo los engañaba con sus artes mágicas. Pero cuando ellos, la gente de Samaria, le creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y sobre el nombre de Yeshua el Mesías, fueron bautizados, tanto hombres como mujeres, e hicieron lo... lo que los discípulos fueron instruidos a hacer, a sumergirlos, en el nombre de Yeshua el Mesías. Y luego Simón mismo creyó, y fue bautizado. Y continuó con Felipe, viendo las señales, y los grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Básicamente, en otras palabras, Felipe... Felipe lo bautiza, y el mismo Simón obedece. Ahora, en el versículo 14, cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, escucharon que los samaritanos, que Samaria había recibido, de Homay, la palabra de Dios, no Lambano, sino que recibieron, subjetivamente, la palabra de Dios, la creyeron, la obedecieron, luego les enviaron a Pedro y a Juan, porque había algo. Pedro dijo, ustedes van a Lambano, el Espíritu Santo, pero acaban de recibir, de Homay, la palabra de Dios. Y por eso les enviaron, a Pedro y a Juan. Porque Pedro fue el que dijo, que aquellos que están lejos, van a Lambano, el Espíritu Santo. Pero estas personas, no hicieron Lambano, no manifestaron, el Espíritu Santo. Entonces enviaron a Pedro y a Juan, a ellos, y cuando, y cuando vinieron, oraron, para que ellos pudieran, recibir, Lambano, manifestar, el Espíritu Santo. Porque aún, no había descendido, sobre ninguno de ellos, ellos solo habían sido, bautizados, inmersos, en identificación, con el Señor Yeshua. Ellos fueron obedientes, pero aún, algo andaba mal. Ellos sabían, que algo estaba mal, así que Pedro y Juan, fueron enviados, porque ellos sabían, que algo no estaba bien. Y entonces, ¿por qué no estaba bien? Porque estas personas, estaban hechizadas, por espíritus demoníacos. Estaban hechizados, por espíritus religiosos, por el gran poder de Dios, arrojando sus trajes, agitando los brazos, cayendo hacia atrás, riéndose, con una risa tonta, guiando a la gente, por el pasillo, con una cadena de perros, ladrando por Jesús, todas estas tonterías, toda esta patraña, por estos farsantes, hijos del diablo, presumiendo, que son poderosos. Es por eso, que algo andaba mal. Estas personas, todavía estaban bajo el control, de espíritus demoníacos. Entonces, Pedro y Juan, les impusieron manos, y ellos recibieron, ellos lambanó, el Espíritu Santo. Ellos lambanó, el Espíritu Santo. Ellos manifestaron, el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir directamente a Pablo, con esto, porque esto es importante. Vamos a leer, esta sección de la escritura, en primera de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Sobre los dones espirituales, no quiero hermanos, que ignoréis. Primero que todo, la palabra dones, está en cursiva, no está en el texto, en lo absoluto. Acerca de los neumáticos, cosas pertenientes a, que derivan de, que proceden del Espíritu, estas son cosas espirituales. Hermanos, no quiero que ignoréis estas cosas. Ustedes saben que ustedes eran gentiles, eran paganos, que fueron llevados a adorar ídolos mudos, por sus, por sus líderes, por su cultura. Fueron guiados por ese camino. Ustedes adoraban a Ishtar, la diosa de la fertilidad. Adoraban la versión romana. Adoraban a, a Venus. Ustedes adoraban a Afrodita. Ustedes adoraban a, a Tamuz, al bebé Tamuz, el 25 de diciembre. Ustedes adoraban a Samuín, el dios pagano de la muerte, en, en, el 31 de octubre. Ustedes fueron llevados a hacer esto. Es por esto, que les doy esta palabra. Para que puedan comprender, para que los ríos se unan, para que finalmente entiendan, de que ningún hombre, que hable por el Espíritu de Dios, llama a Yeshua a Natema. Entonces, lo que sea que esté sucediendo, con estas personas, con esta cultura, llamando a Yeshua a Natema, a estos fariseos, que llaman su nombre, que están llamando su nombre, Yeshua, Yeshua, que significa que su nombre, sea borrado, aquellos que lo están llamando, Natema, sepan que nadie que hable, por el Espíritu de Dios, lo llama a Natema. Ah, ellos dicen que ellos, son hombres santos, pero no son hombres santos. No están hablando, por el Espíritu de Dios. Están hablando, por control demoníaco. O están hablando, de sus propias almas, porque no quieren, que nadie se meta, con su religión. Nadie que habla, por el Espíritu de Dios, llama a Yeshua a Natema. Y nadie, puede decir, que Yeshua es, el Señor, no, que Yeshua es, Jehová, sino por el Espíritu Santo. Usted, no puede decir, que Él es Jehová, Jehová, Sebaot, no Jehová, el Padre, Jehová, el Hijo. Él está, en ese rol, como Jehová, Sebaot, que se sentará, en el trono, que juzgará, a las naciones. El Padre, ha puesto, toda autoridad, para juzgar, toda autoridad, en sus manos. Él viene, en el nombre del Padre, con el poder del Padre, y nadie puede decir, que Él es Jehová, sino, por el Espíritu Santo. Ahora, Él dice, que hay diversidad, que hay variedad, de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diferencias, maneras de dividir, la administración, y el cómo, cómo operamos. Pero, es el mismo, el mismo Señor. Jehová, es el mismo Señor. Él está trabajando, con nosotros, ok, todo se ve, un poco diferente. Hay diversidad, de operaciones, ok, hay diferencias, en cómo operamos. Pero, es el mismo Dios, que hace, todas las cosas, en todo. Pero, en general, la manifestación, del Espíritu, se le da, para provecho, a cada uno. La manifestación, del Espíritu, y de eso, es lo que estamos hablando. Las manifestaciones, del Espíritu, y Él continúa, enumerándolas. Hablar en lenguas, interpretación, de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento, de espíritus, fe, milagros, y dones, de sanidad. Esas, son las nueve, manifestaciones, del Espíritu. Usted no ve nada, acerca de ladrar, como un perro. Usted no ve nada, acerca de caerse, para atrás, tomado en el Espíritu. O quitarse la chaqueta, agitándola, sobre la gente, y todos cayéndose, o riéndose, o riéndose, como un montón, de tontos. Nada de esa brujería, satánica, está pasando aquí. No, no dice nada, sobre aquellos que dicen, ah, estás limitando a Dios, poniéndolo en una caja. Así es, porque Dios mismo, se pone a sí mismo, en una caja, para que idiotas como estos, no engañen a las personas. Son unos brujos, y la brujería, tiene que terminar. Oh, vamos a enviar a todos al cielo, va a haber un tour celestial, y van a regresar, y van a tener, una unción especial. Todo esto, es un montón de tonterías. La manifestación del espíritu, es dada a cada uno, para provecho. Y cada una de estas cosas, individuales, aprovecha. Hay muchos miembros, diferentes en el cuerpo, pero la manifestación, se le da a cada uno, para provecho. Y son nueve, en total. Y necesitamos, escuchar, lo que Shaul dice, porque no se está dando, claridad en esto. En ningún otro lugar, lo verá. Ahora, por supuesto, usted no verá, hablar en lenguas, e interpretación de lenguas, en la Torah. Pero si verá, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, milagros, y dones de sanidad. Todas estas manifestaciones, están allí. Ahora, vamos a, Hechos, capítulo 8, versículo 34. El eunuco, el eunuco que viajaba en el carro, le preguntó a Felipe, cuando Felipe se acercó, se acercó al carro, después de que Felipe estuvo allí esperando, cuando el espíritu le habló, y le dijo que bajara al desierto, por la franja de Gaza, y que se quedara allí, que se quedara allí parado. No le dio ninguna instrucción, solo que se quedara allí. Simplemente que se quedara allí, donde no hay sombra, en el calor del desierto, y eso es todo. Y después de que Felipe descendió allí, y estuvo allí parado, y estuvo allí parado por horas, y horas, él comenzó a pensar, estoy loco, me he vuelto loco, en verdad escuché del espíritu, yo estaba allá, y estas personas estaban siendo liberadas, estas personas en Samaria, ahora están manifestando el espíritu, están lambano en el espíritu, y ahora el espíritu me dice, que descienda aquí, esto no tiene ningún sentido, en lo absoluto. Y luego, en el espejismo, en el calor saliendo del desierto, él ve algo muy extraño. Hay un carro de la realeza que viene, y alguien está sentado en ese carro real, que obviamente parece un rey. Él está, él está a cargo del tesoro, de la casa real de Etiopía, y que es lo que tiene en su mano, él tiene el pergamino de Isaías, un pergamino, con un valor de 50 mil de dólares, en su generación, y él viene rebotando por el camino, con ese pergamino abierto, y Felipe piensa, me he vuelto loco por completo, esto es una locura. Shalom, seguidores de la Torah, yo soy Álvaro, y yo soy Tiffany, bienvenidos al canal de Un Rudo Despertar, del hermano Michael Rudd. Un Rudo Despertar, es un ministerio que fue creado, con el fin de restaurar, las raíces hebreas de la fe cristiana, fundado por Michael Rudd, conocido por muchos como cronologista, maestro bíblico, autor, y productor de televisión. Michael comparte descubrimientos arqueológicos, e históricos en la tierra de Israel, que confirman la veracidad, de las escrituras hebreas. En este canal, ustedes encontrarán, una gran comunidad de habla hispana, que disfruta los videos de Michael, y programas de radio, que se publican semanalmente, acerca de diversos temas, como la salvación, los dones espirituales, el libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia, la situación actual de Israel, y temas controversiales, como la circuncisión, la ley y la gracia, la ideología de género, y otros. Suscríbase a nuestro canal, y presione la campana, para recibir notificaciones, cuando nuevos videos sean publicados. Los invitamos a ver nuestras series, nuestros últimos programas, y a dejarnos sus comentarios. Nos vemos. A medida que el carro se acercaba, el espíritu le dice a Felipe, acércate, a ese carro. Y cuando Felipe caminaba junto a él, junto al, eunuco, el cual estaba leyendo al profeta Isaías, y le preguntó a Felipe, mientras leía esta porción, ¿de quién habla este profeta? ¿De sí mismo, o de algún otro hombre? Esta es la pregunta. ¿De quién está hablando el profeta? Este hombre acaba de venir de Jerusalén, y vino con este pergamino, o lo consiguió en Jerusalén, y está cuestionando, a los mejores eruditos en la tierra de Israel, de quién está hablando. Es algo que lo está inquietando. Ha venido desde Etiopía, y necesita una respuesta a esto. ¿De quién está hablando este hombre? Y Felipe comenzó en esa misma escritura, la misma escritura que estaba leyendo en voz alta, en ese momento, cuando finalmente lo alcanzó, después de haber estado parado allí durante horas. Y entonces, Felipe le predicó de Yeshua. Y continúa y continúa. Esto es solo un resumen. Ellos siguieron el camino hasta que llegaron a agua. Y ahora, si él va a predicarle acerca de Yeshua, él va a tener una larga historia que contar, porque el hombre no sabe nada acerca de Yeshua. Y luego, ¿cuál es el resultado final? El eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe tuvo que haberle contado acerca del bautismo, y no solo del bautismo de arrepentimiento, sino también del bautismo de identificación con la muerte, entierro y resurrección de Yeshua. Y Felipe dijo, si crees, si escuchas y obedeces, y si crees con todo tu corazón, tú puedes. Y él dijo, yo creo que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el Hijo de Dios. No solo creo que él es el profeta, sino que creo que él es el Mesías. Él es el Hijo del Dios viviente. Y el eunuco le ordenó al carro que se detuviera. Y ambos descendieron al agua, tanto Felipe como el eunuco. Y él lo bautizó. Y cuando salieron del agua, cuando el eunuco salió, Felipe había desaparecido. Desapareció, y apareció en otro lugar. Fue transportado a kilómetros y kilómetros de distancia, a una distancia de varios días de camino. que escena debió haber sido esa para Felipe, de pensar que había perdido la revelación, a luego ver a Yeshua entretejer el tejido de la humanidad para unir a los dos en el mismo momento que estaba leyendo esa porción de la escritura. Y luego de haber hecho su trabajo y de haberlo bautizado en agua, él desapareció y apareció cerca de Azoto. Y el eunuco, ¿se pueden imaginar el escalofrío? Es como, ¿qué acaba de suceder? Y regresa, y él estremece la casa real de los etíopes, porque él es ahora un discípulo de Yeshua. Y él ahora va a enseñar lo que Felipe le enseñó a él, que Yeshua le enseñó a él. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había un discípulo en Damasco llamado Ananías, a quien el Señor se le apareció en una visión. Ahora, cuando dice Señor, se está refiriendo a Yeshua. Yeshua se le apareció en una visión y le dijo a Ananías y él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, Yeshua, le dijo a él, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en la casa de Judas uno que se llama Shaul, Shaul de Tarso, que está orando, porque ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías a entrar con tu nombre, poniendo sus manos en él para que pueda recuperar la vista. Y Ananías dijo, Señor, Yeshua, he escuchado por muchos que este hombre ha hecho mucho mal a los santos en Jerusalén y tiene autoridad de los sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Pero Yeshua le respondió, haz lo que te dije que hagas, él es un vaso elegido para mí, para llevar mi nombre ante los gentiles y ante los reyes y ante los hijos de Israel. Y yo voy a mostrarle cuántas cosas él debe sufrir y el cómo debe soportar el bautismo de sufrimiento por amor a mi nombre. Así que Ananías se fue, entró a la casa y puso sus manos sobre él, a quien Shaul ni siquiera podía ver. Ananías puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Shaul, el Señor, Yeshua, se me ha aparecido. El mismo que se te apareció cuando venías por el camino. Él me ha enviado para que puedas recuperar tu vista y para que seas lleno, pimplemi, lleno hasta rebosar del Espíritu Santo. No pleerao, lleno hasta arriba, sino pimplemi, lleno hasta rebosar con el Espíritu Santo y de esta manera habrá una manifestación del Espíritu Santo. E inmediatamente le cayeron de los ojos como escamas y recibió su vista inmediatamente y se levantó y fue bautizado. También vimos cómo Pablo, reviviendo esto, más adelante dijo. Él dijo, ¿por qué tardas en levantarte? Inmediatamente, levántate, ahora bautízate y sé lavado y limpio de tu pasado. Identifíquese con Yeshua. Pablo lo hizo e inmediatamente, él, él inmediatamente fue lleno del Espíritu Santo hasta desbordar y él predicó la palabra con valentía en Damasco a donde tuvieron que dejarlo salir en una canasta por la noche porque estaban tratando de matarlo. Eso requiere estar lleno hasta desbordar. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que tiene que suceder y si usted no ha sido bautizado en agua, en obediencia, entonces, no es de extrañar el por qué su vida es tan mediocre, el por qué no tiene dinamismo, el por qué no tiene fuego en su vida, el por qué no está haciendo una diferencia en el mundo y es por qué no está haciendo lo que Yeshua dijo, porque si usted le obedece, entonces él cambiará su vida y usted se unirá conmigo y haremos que esto suceda. Ahora vayamos a Hechos capítulo 10 y esto es en la casa de Cornelio y se nos dice en el versículo 44 que mientras Pedro todavía hablaba estas palabras en la casa del centurión romano gentil, Cornelio, que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que escucharon la palabra, que escucharon, que Shema, que escucharon y obedecieron la palabra y aquellos de la circuncisión, aquellos que acompañaban a Pedro, aquellos que, aquellos judíos, aquellos judíos que creían, estos eran creyentes en Yeshua, eran judíos, creyentes en Yeshua que vinieron con Pedro viniendo de Jaffa cuando ellos vieron que sobre, que sobre los romanos, gentiles, paganos, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, quedaron atónitos, todos los que vinieron con Pedro, porque también sobre los gentiles se derramó hasta rebosar el don del Espíritu Santo, porque los escucharon hablando en lenguas y glorificando a Dios, hablaban en lenguas y glorificaban a Dios y esto es antes de que fueran bautizados en agua, ellos escucharon mientras Pedro todavía hablaba, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos hablaban en lenguas y glorificaban a Dios y los otros judíos que estaban allí, que, que están pensando que está sucediendo y cuando los escucharon hablar en lenguas y glorificar a Dios, tal como lo hicieron en el día de Pentecostés, cuando Pedro y los otros glorificaban a Dios y hablaron las maravillosas obras de Dios, eran lenguas para ellos, pero la gente los entendía, la gente de los 120 idiomas de todos los alrededores de esa área que habían venido a Shavuot, ellos los escucharon hablar las maravillosas obras de Dios y es aquí entonces donde Pedro dijo, puede cualquier hombre, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros judíos, que creemos, puede cualquiera privarlos de agua para que se bauticen, los cuales han recibido, han lambano, han manifestado el Espíritu Santo igual que nosotros y luego él les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Yeshua y entonces le rogaron que se quedara con ellos por algunos días. Ahora, regresan a Jerusalén y Pedro es llamado a dar cuentas. En el capítulo 11, versículo 15, Pedro es llamado a justificar sus acciones al bautizar a los gentiles en Cesarea porque ni siquiera les es permitido estar cerca de los gentiles y mucho menos bautizarlos, esto está completamente fuera del orden. Y entonces Pedro, justificando sus acciones al bautizar a estos gentiles, contó la historia a los otros apóstoles en Jerusalén diciendo, cuando comencé a hablar y tuvo que contar toda la historia de cómo el lienzo descendió del cielo y luego el Espíritu le dijo, vaya con estos gentiles y no los llame común o inmundos. Ok, vaya con ellos. Él no dijo, pare y vaya como un poco de perro, gato, cerdo o rata en el camino. No, él dijo, lo que Dios ha hecho limpio, usted no llame común o inmundo. Y entonces Dios le mostró y le dijo a Pedro que no llamara impuro a lo que él ha santificado. Y Pedro dijo relatando la historia, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y ellos manifestaron el Espíritu Santo al hablar en lenguas. Luego recordé las palabras de Yeshua, el Señor, cuando él dijo que ciertamente Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en unos pocos, unos pocos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Por tanto, si Dios pues les concedió también el mismo Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo don que nos dio a nosotros, a nosotros los que hemos creído en el Señor Yeshua el Mesías, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Y es por eso que él los bautizó. Esa era su justificación. Yeshua ya los había bautizado con el Espíritu Santo. Los hombres no pueden bautizar con el Espíritu Santo. Pueden imponer manos, pueden ministrar, pueden echar fuera demonios, pueden abrir el camino para que Yeshua bautice con el Espíritu Santo. Pero Yeshua no bautiza a nadie con agua, él bautiza con el Espíritu Santo. Él le dijo a sus discípulos que bautizaran con agua y es Yeshua el que bautiza con el Espíritu Santo. Después, generalmente, después de que las personas han escuchado y obedecido, han confesado y se han identificado con la muerte entero y resurrección, que han muerto con el Mesías y cuya vida comienza de nuevo. Pero aquí, Yeshua los bautiza con el Espíritu Santo primero, porque Pedro nunca los hubiera bautizado en agua. Pero, debido a que Yeshua los había bautizado con el Espíritu Santo y él los escuchó hablar en lenguas y glorificar a Dios, él dijo, ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Y se nos dice que ellos quedaron satisfechos y glorificaron a Dios. Ellos callaron, excepto por decir, de manera que, también, a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermoso. Ahora, Hechos capítulo 16. Este es Pablo y Silas que están viajando y estamos en el versículo 14. Se encuentran con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, a Tehelec, que es el tinte que se usa, el tinte que se usa para teñir el Zitzit, la esquina de la vestimenta. Ella era una vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira y ella estaba allí en Filipos y ella adoraba a Dios y se nos dice que descendieron al río en el Shabbat y es donde, ahí es donde estaban adorando y ella nos escuchó. Dice Pablo, de quien el Señor abrió el corazón, de quien el Señor Yeshua abrió el corazón y ella estuvo atenta a las cosas que fueron dichas por Pablo y cuando ella fue bautizada, o sea, o sea, que él hizo lo que Yeshua dijo. Ellos estaban cerca del río y cuando ella escuchó todas estas cosas, ella fue bautizada y toda su familia y luego nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor y ella se refiere ser fiel a Jehová porque ella es judía y esta es la primera vez que ella escucha hablar de Yeshua. Ella ha hecho lo que se ha pedido y tal vez, tal vez ella sea fiel a Yeshua porque ella ha obedecido en entrar en las aguas del bautismo. Entonces, si yo he sido fiel a Jehová y he sido fiel a Yeshua, entren en mi casa y permanezcan. Así que ella nos obligó a quedarnos. Tres veces lo pidió así que finalmente entramos. Bueno, es mientras estaban en Filipos, mientras en Filipos en el capítulo 16 versículo 27, después de haber sido golpeados de manera sangrienta, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas en su celda. Ah, y les hicieron esto porque habían echado fuera a los demonios de esta joven que había traído mucha ganancia a sus amos a través de adivinación. Así que los golpearon casi al punto de matarlos, luego fueron puestos en la cárcel y luego iban a ser sacados al siguiente día para ser juzgados. Y aunque fueron golpeados y ensangrentados, Pablo y Silas cantaban alabanzas en su celda. Y esa noche, mientras el guardián de su celda dormía, hubo un terremoto que despertó al guardián. Y al ver las puertas de la prisión abiertas y al reconocer que la pena por perder a sus prisioneros, especialmente aquellos como Pablo y Silas, que van a ser sentenciados a muerte, sacó su espada para asesinarse suponiendo que todos los prisioneros habían escapado. Pero Pablo exclamó, ¡No te hagas daño! ¡Estamos todos aquí! Luego, el carcelero pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró delante de Pablo y Silas. Ahora, escuchen, ellos habían estado cantando alabanzas a Dios, habían estado predicando toda la noche. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban ensangrentados y sin embargo estaban cantando alabanzas a Dios. Porque la revelación que los trajo allí en medio de la noche días y hasta semanas antes Pablo había estado tratando de entrar en estas diferentes áreas pero el espíritu se lo había prohibido y luego ve una visión en medio de la noche que un hombre de Macedonia le decía, ¡Ven, ayúdanos! Pablo va a Macedonia, se dirige a Filipos, allí conoce a Lidia, él se queda en casa de ella y echa fuera a los demonios que están en esta joven mujer que está poseída por espíritus demoníacos y luego él es golpeado y luego es llevado a la prisión y cuando va a la prisión él ve al carcelero y él dice, ¡Este es el hombre! ¡Este es el hombre que vi en la visión pidiendo ayuda! Él lo ve e inmediatamente le dice a Silas, ¡Este es el hombre que vi en la visión! y con sangre por todo el cuerpo están cantando y alabando a Dios porque están en el lugar correcto en el momento adecuado. Esta es la comunión del sufrimiento de Yeshua. Ellos tenían que pasar por esto, ellos tenían que ser golpeados. Tuvieron que sufrir para poder llegar a este hombre y así que toda la noche estaban alabando a Dios, estaban enseñando y finalmente el hombre que estaba a punto de suicidarse entra y les y les dice, ¡Señores! ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque él ha escuchado el mensaje toda la noche. Pablo y Silas tienen una audiencia cautiva, ellos saben que el hombre no puede ir a ningún lado. Y ellos le dicen, ¡Cree en el Señor Yeshua el Mesías y serás salvo tú y tu casa! ¡Cree! ¡Cree! ¡Escucha y obedece a Yeshua el Mesías! Y le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, los tomó aquella misma noche, les lavó las heridas y él y toda su casa fueron inmediatamente bautizados. Y cuando los bautizó a ellos, ellos se bautizaron identificándose con Yeshua el Mesías, con su muerte, entierro y resurrección. Y ellos fueron los que impactaron a toda la ciudad de Filipo. Y la carta de Pablo a los filipenses, más tarde se la atribuye a todos los que él fue enviado a causa de esta visión. Primero a Lidia y a su casa, al carcelero y a su casa. Y gracias a esto se regó por todo Filipo. Pero sin embargo, no se podía lograr sin primero el bautismo de sufrimiento. La hermandad de su sufrimiento haber sido golpeado por hacer lo correcto. Él fue golpeado por liberar a una joven de espíritus demoníacos. Él fue golpeado para poder entrar al único lugar donde tendría una audiencia cautiva y eso es la prisión en Filipos. Shalom, seguidores de la Torah. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las escrituras. de las escrituras.